Hay personas que nacen con eso y hay personas que no. Porque hay personas que no lo tienen y lo buscan. Lo compran, que se ponen muertos, que se ponen zumbis, que se ponen cosas, para poder tener algo que no tienen. Y para eso tienen que hacer pacto, pacto satánico. O sea, no sé si tú me entiendes. Hay muchas personas que hacen compromiso. Hacen compromiso de que compran, vamos a suponer un muerto, y ese muerto que compran, lo tienen en su casa, lo tienen en su altar. Ese muerto, tienen un compromiso con ese muerto cada equitiempo. O sea, eso es como algo anual. De que hacen ese compromiso, de que tienen que hacer una fiesta, de que tienen que entregarle esto, de que tienen que darle aquello. Entonces, cuando tú le fallas a ese muerto, entonces ahí viene la consecuencia del pecado, de que usted le falló a ese muerto, y de que usted no le pagó en tal fecha, y de que en esa fecha usted tenía que pagar y no le pagó. Ahí es que viene la muerte del familiar. Bienvenido a nuestro canal, Tierra de Profetas. Suscríbase, activa la campanita de notificaciones para que le llegue todo nuestro contenido. Mi gente, hoy quiero compartir este escenario con usted. Quiero que usted salga edificado y escuche y vea cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Yo quiero que usted se nutra. Y en este momento tengo un joven, el cual me tomé el atrevimiento de entrevistarlo. Un joven que no hemos criado juntos. Y he visto los caminos que ha tomado. Y tomé el atrevimiento de entrevistarlo. Yo quiero que usted preste atención. Siéntese, coma un poquito de palomita y preste atención a lo que usted va a escuchar. Dios te bendiga, Nino. ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Todo bien, todo bien. Nino, para empezar esto, yo quiero hacerte una simple pregunta. ¿Cuál fue el motivo o cuál fue la causa? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a ti a tomar la decisión de entrar en el sistema de brujería? O sea, en el momento, porque como yo te he conocido, recuerdo tiempos atrás que tú vivías siempre con tu padre y siempre paraban bregando con el banítería. Nunca te vi, o sea, en el transcurso que estuve conociéndote, nunca te vi bregando con eso en plena juventud. ¿Qué te llevó o qué te motivó, qué te inspiró a entrar al mundo de la brujería? ¿Qué te inspiró? Bueno, cuando yo estaba con él, trabajando lo que es la banítería, yo siempre tenía un cuadrito de San Elía y un cuadrito de Santa Marta, siempre lo tenía encendido detrás de una mesa en mi casa, porque mi mamá visitaba la iglesia, y yo siempre tenía eso, porque yo, cuando estaba pequeño, comencé, o sea, esos espíritus comenzaron como a entrar en mí, comencé a sentir cosas extrañas, comencé a sentir cosas que yo no sabía que el día de hoy ibas a tener eso, cosas que yo le tenía miedo, cosas que yo tenía un poco de temor, pero eso llegó a mi vida y lo acepté y al aceptarlo me he desarrollado mucho en esa faceta, en esa parte. Y como, una pregunta, ¿cómo tú te introdujiste? O sea, tú sabes, tú tenías miedo, o sea, cuando tú tienes miedo es porque tú presientes de que hay algo malo, o sea, ¿qué te convenció de que eso no era malo lo que tú ibas a hacer? Bueno, ¿qué me convenció? Yo comencé a visitar lo que es fieta de palo, comencé a buscar, comencé a ver, comencé a mirar y fui mirando hasta que eso se me desarrolló. Tuve un desarrollo en lo que es en el mundo espiritual. Tuve desarrollo porque hay personas que están en el mundo espiritual y no tienen un desarrollo porque es como yo he dicho, no es lo mismo del mundo espiritual algo de naturaleza que algo de comprado, algo como comprado, porque hay personas que tienen esto pero no lo tienen porque Dios lo da porque es un don. Nosotros nacemos con dones. Entonces, al tener dones, Dios te da dones y eso, el mundo espiritual, eso es como tú te manejes en el mundo espiritual porque hay personas que lo tienen pero no lo tienen porque Dios sea que le dé este don. Perfecto, yo te entiendo. O sea, tú me tratas de decir que lo que tú tienes es un don de parte de Dios y tú no has pensado que el don que tú tienes tú no lo estás utilizando en el lugar equivocado. O sea, me doy a entender. Tú no has sentido que el don que tú tienes tú lo estás utilizando en el lugar equivocado porque el mismo Jesús en una ocasión dijo una palabra, dijo que el que no es conmigo es contra mí, que el que no está con Dios está con el otro. O sea, ustedes la mayoría de los brujos mencionan siempre sobre, hablan de Dios, mencionan a Dios siempre. ¿Tú crees que todo lo trabajo que tú haces o toda la cosa que tú mueves, tú crees que Dios está ahí en todo lo que tú haces? Bueno, para mí está porque antes de yo sentarme en el trono, o sea, en mi altar, antes de yo sentarme en mi altar, de yo sentarme en esa silla, lo primero es que yo le pido permiso a Dios porque primero, antes de usted sentarse en una silla, usted tiene que pedirle permiso a Dios para todo. Si Dios no le da el permiso de usted sentarse en esa silla, usted no se sienta porque sin Dios no somos nada. Entonces, si usted no le pide permiso a Dios y Dios no le da el permiso de usted sentarse en esa silla, usted no se puede sentar porque si usted se sienta sin Dios darle el permiso que en verdad usted necesita, usted le va mal en la vida. Tú sabes que la gente está, está, muchas personas están equivocadas, están en un error en cuanto a eso, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido el trabajo más fuerte que tú has hecho que tú que tú dices wow, se me dio? O sea, porque tú consultas gente, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo que tú le ha hecho a una persona? ¿Cuál es la peor maldad que tú has hecho en cuanto a eso? Bueno, o sea, maldad no he hecho porque todavía no me he apretado para eso. No me he apretado para hacer maldad porque yo digo que yo hacerle una maldad a una gente me estoy condenando más porque no me apreto para hacer maldad o si no me apreto me apreto para hacer el bien en la tierra en la humanidad he hecho trabajo claro está trabajo de bondad que me traen personas enfermas me traen personas que tienen muertos que me traen personas que tienen brujería que le echan brujería personas que no pueden caminar como una persona que yo atendí esa fue la última persona que yo atendí el año pasado atendí una clienta que me la trajeron que no podía caminar le echaron una brujería de ahí para abajo que no podía caminar y a ella no podía caminar yo le hice el trabajo la ayudé con baño la ayudé o sea el misterio subió y trabajo con ella y cuando ella salió de aquí tengo ese testimonio hay otra persona que me ayuda que es mi plaza y me ayuda en cuanto a eso esa persona estuvo ahí y es testigo que cuando esa persona salió de mi casa o sea cuando ella entró a mi casa ella entró cargada porque tuvimos que cargarla para ella entrar pero cuando ella salió salió caminando de su propio pie o sea y tú crees ya por eso tú crees que Dios fue fue el que obró ahí tú crees que fue fue Dios o fueron los demonios que obró en ese momento bueno para mí es obra de Dios porque en verdad primero Dios y después sus seguidores pero ok ok tú dices que es Dios verdad pero el sistema es que tú no trabajas con Dios ok yo no trabajo con Dios pero como te digo son espíritus que uno los llama ellos se encarnan en el cuerpo de uno porque son espíritus claro está pero fue como le dije ahorita primero hay que pedirle permiso a Dios para todo porque en el altar que usted tiene y usted no llama a Dios cariño usted no está haciendo nada o sea es que todo lo que ustedes hacen ustedes si Dios no le da no le da el permiso para usted hacer una cosa entonces no funciona nada no porque yo digo que sin Dios no hay nada y todo es ponerlo todo en la mano de Dios y la fe que usted tenga y la fe que tenga el cliente porque si el cliente no tiene fe en un trabajo que él va a poner o que él va a ese sitio a poner ese trabajo y si usted no tiene fe y el brujo no tiene fe el trabajo no le funciona porque lo que mueve es la fe si usted no tiene fe usted no llega ahora yo te voy a hacer una pregunta hijo en el tiempo o sea en la condición que tú te encuentras bregando con brujería o sea sirviéndole a los demonios tú crees tú crees en tu consciente en tu consciente o sea tú sabes que todos los seres humanos tienen libre albedrío por ejemplo yo soy cristiano yo soy sé que le sirve que le sirve a Dios yo sé en qué pie estoy parado yo sé a quién le estoy sirviendo ahora bien tú en tu consciente has reconocido a quién es que tú le estás sirviendo en realidad y tú crees que estás bien totalmente bien y convencido de que a quien tú le estás sirviendo es a Dios y no al diablo bueno yo le voy a decir la verdad porque a veces hay mucha confusión en el mundo espiritual y en lo de Dios porque como yo digo hay muchas personas que le sirven a Dios pero hay muchas personas que no le sirven a Dios usted me entiende o sea en el mundo espiritual habemos personas que le servimos a Dios aunque no temo en el evangelio porque para usted servirle a Dios usted no tiene que estar metido en una iglesia para nosotros servirle a Dios claro que tenemos que estar metidos en una iglesia obvio que no podemos estar metidos en una fiesta de palo donde haya un altar o algo por el estilo pero la pregunta me es la siguiente tú alguna vez tú has tenido algún pleito con algún cristiano en el mundo espiritual que tú sientes que donde tú donde tú en lugares que tú has vivido hay cristianos que viven cerca y esa gente por la oración o las rodillas que hacen se han levantado guerra en contra tuya y los demonios no suben los espíritus no suben ¿has tenido tú algún confrontamiento con algún cristiano? no todavía no me ha tocado todavía no me ha tocado perfecto entonces ¿cómo operan cómo ustedes operan con las cosas en el mundo espiritual? ¿tú se te ha parecido algún personaje algún principado algo por el estilo que te que te que es el que te convence porque cada uno de nosotros de los que por ejemplo yo sigo a Dios yo estoy en el evangelio porque yo estoy convencido de que Dios es real y de que yo he tenido revelaciones donde Dios ha hablado a mi vida donde yo he sentido el espíritu santo que está en mi que Dios en ese caso ¿qué pasa con usted? ¿qué es lo que le da mal convencimiento y que ustedes están seguros y una certeza de que en verdad hay alguien que le habla? bueno ¿cómo le digo? mi patrón de mi altar me habla porque después como le dije ahorita ¿cómo se llama tu patrón? candelo ¿y tú sabías que eso no es o sea eso no es un ángel es un demonio o sea él era ángel era un ángel pero ahora es un ángel caído o sea en el término que se refiere ya a la Biblia entra en el ámbito de demonología no sé si tú me entiendes sígueme explicando ok mi patrón se llama candelo y antes de yo sentarme en esa silla como le digo después de Dios ellos después de Dios primero le pido permiso a Dios y después a ellos como le pido permiso a Dios también le pido permiso a candelo porque si yo no lo voy a llamar a él le pido permiso a él para subir otra clase de misterio porque si él tampoco me da el permiso de yo hacerlo de yo subir otro otro misterio otro lo a que no sea él no puede porque como él el jefe de la división y él te habla los oídos algo por el estilo claro me ha hablado me ha hablado claro que sí ahora bien yo te hice una pregunta y tú no me diste una respuesta exacta tú estás convencido de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien si tú partes de esta tierra o te muero ahora mismo para dónde tú crees que tú vas así en el estado o en la condición que tú te encuentras bueno no le puedo decir que voy para el cielo porque en esta vida la vida no es tan perfecta y no le puedo decir que voy para el cielo porque en realidad lo que nosotros hacemos no es de Dios usted me entiende lo que nosotros hacemos no es de Dios pero ay Dios mío wow esto está escuche bien ya él lo confirmó con su boca amado porque he visto en las redes sociales acerca de un brujo verdad llamado el rey creo como que le llaman y él confrontó un cristiano y decía que todo lo que él hacía lo hacía con Dios y es de parte de Dios que él estaba consciente que él trabajaba con Dios y no con el diablo este joven brega con esos tipos de cosas pero ahora bien la pregunta es la siguiente tú no has pensado algún día alguna vez tú has sido cristiano claro duré como tres años en el evangelio creo pero ahora la pregunta mía como una persona que ha conocido el evangelio ha conocido a Dios que sabe que el evangelio es el único el único camino de salvación como permite ser engañado porque en la condición que tú estás es siendo engañado por la tiniebla aunque tú no desde un punto de vista tú crees que está bien porque a la mayoría de las personas que han estado en el vudú han estado en el exorcismo satanás siempre le ha pagado mal y lo hemos testificado hemos visto yo he visto hombres testificar predicadores que le han servido a satanás en santidad y al final le ha pagado mal porque le pide le pide un familiar le pide algo nunca los demonios te han pedido algún familiar tuyo algo por el estilo nunca me lo han pedido porque yo no me ha metido a la profundidad o sea cuando pasan estas cosas así es porque la mayoría de brujos se meten a la profundidad se meten a cosas que no conocen y a cosas que no saben entonces el diablo indaga en la vida de sus familiares y en la vida de ellos también por eso pasan esas cosas así como porque yo yo reconozco yo sé que satanás tiene poder pero limitado y verdaderamente como ustedes consiguen ese poder o como ustedes se consagran para el darle para el darle la oportunidad de ustedes tener ciertos misterios para ustedes poder hacer algunas cosas que le permite verdad en el ámbito en el que se mueve de demonología como ustedes con cual es el sacrificio que ustedes hacen para obtener poder o algo por el estilo bueno como decirle eso como le dije ahorita hay personas que nacen con eso y hay personas que no porque hay personas que no lo tienen y lo buscan y lo compran se ponen que se ponen muertos que se ponen zumbis que se ponen cosas para poder tener algo que no tienen y para eso tienen que hacer pacto pacto satánico o sea no sé si tú me entiendes hay muchas personas que hacen compromiso hacen compromiso de que compran vamos a suponer un muerto y ese muerto que compran lo tienen en su casa lo tienen en su altar ese muerto tienen un compromiso con ese muerto cada equitiempo o sea eso es como algo anual de que hacen este compromiso de que tienen que hacer una fiesta de que tienen que entregarle esto de que tienen que darle aquello entonces cuando tú le fallas a ese muerto entonces ahí viene la consecuencia del pecado de que usted le falló ese muerto y de que usted no le pagó en tal fecha y de que en esa fecha usted tenía que pagar y no le pagó ahí que viene la muerte del familiar que viene o sea una pregunta como que te exigen esos demonios cuando tú haces un pacto con ellos y tú no les cumples que ellos te exigen y que te dan a cambio bueno yo diría que eso es un compromiso porque usted que lo está buscando y como usted lo está buscando ellos te piden y al ellos pedirte dependiendo de lo que ellos te pidan eso tú le vas a dar a año al porque eso es eso es como como un compromiso eso es como un compromiso que tú tienes un compromiso tú tienes un compromiso en X fecha en X fecha yo cumplo contigo vamos a suponer de que yo tengo que darte carne annual vamos a suponer 31 de diciembre yo tengo que darte carne 31 de diciembre este 31 de diciembre yo no puedo pasar de esa fecha porque si pasé esa fecha del 31 de diciembre entonces ahí viene la consecuencia entonces ahí viene que la pérdida de familia muchas cosas muchas cosas bueno mi gente esto está serio pero ahora la pregunta es la siguiente tú has pensado retirarte salir de eso porque tú como tú me comunicaste tú sabes que tú estás mal en la condición que tú estás para ti ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús para ti? bueno Jesús para mí es ¿cómo le digo? Jesús para mí es algo grande porque verdaderamente es único y no se comparte ¿usted me entiende? entonces es algo que no sé cómo aplicarle tú has sabido que solamente o sea solamente en Cristo hay salvación y que solamente por ejemplo tú tomas una decisión ahora mismo te causa problema tú tomar una decisión de dejar lo que tú estás haciendo y seguir a Cristo ¿no has pensado tú sentarte a analizar tu estilo de vida sabiendo que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo mal y que todo que lo único que está haciendo Satanás es utilizándote para tal vez sorprenderte con muerte o con cualquier cosa a su tiempo porque así como tú como tú has escuchado hay muchísimas personas que Satanás le ha pagado mal ¿me entiende? tú no has pensado te has sentado a analizar tú nunca te has sentado a analizar en dejar ese estilo de cosas que tú estás haciendo en bregar con eso en retirarte y convertirte a Cristo tú no has pensado eso claro porque uno como como le digo uno como brujo en verdad uno tiene su desencanto uno pierde la fe hay muchos que dicen no yo no pierdo la fe porque yo esto porque yo aquello pero llega un momento que usted se desespera en el mundo espiritual de que usted quiere algo en tal fecha y llega esa fecha en esa fecha el misterio no le cumple a usted con lo que usted quiere en esa fecha y usted se desencanta que viene de ser el desencanto que usted se desencanta porque ahora mismo en el mundo espiritual hay muchas personas que se desencantan porque hay mucha tiradera hay mucha cosa y ahora mismo en el mundo espiritual ahora mismo no está como el tiempo de antes porque el tiempo de antes el mundo espiritual era como más estaba como más abierto más abierto el mundo espiritual en el tiempo de antes estaba más abierto era más natural tú no crees que no sea por los cristianos porque lo único lo único que le causa estrago a un brujo es un hombre revestido del poder de Dios tú inventarías con una persona que esté dentro de la iglesia que tú sepas que tiene a Dios tú te opondrías para hacer la guerra a una persona cristiana no jamás en la vida tú crees que tú lo puedas vencer en caso de una guerra algo por el estilo si en verdad tiene a Dios si en verdad tiene a Dios y está revestido de Dios no ¿cómo tú crees que un cristiano se reviste de Dios y obtiene un poder que ustedes no lo pueden superar ¿cómo? ¿cómo el cristiano tiene que buscar ese poder? o sea esa vestidura bueno eso es con ayuno y oración todo se puede ¿tú crees que el ayuno y la oración es lo que provoca de que un cristiano suba de nivel y venza cualquier brujo no importa la jerarquía claro no importa la jerarquía porque si usted hace ayuno y oración y usted ora y se mete con Dios con Dios en verdad y usted ora la hora que sea no se le importa la hora que sea usted ora sea a las 2 de la mañana sea a las 3 de la mañana sea a la hora que sea a usted no se le importa orar y se mete bien revestido de Dios no importa porque para Dios nada es imposible ¿tú crees que ningún brujo le puede hacer frente? ninguno ninguno le hace frente ¿tú has tenido algún compañero o algo que te ha que te ha venido o sea que ha hecho el mismo trabajo que tú y te ha venido con esa misma cosa y te ha dicho wow tuvo una guerra a las 3 de la mañana llamando un misterio y los cristianos orando a esa talita lora no me subieron ¿no has tenido tú algún compañero que te ha contado alguna historia o algo por el estilo? he escuchado pero he escuchado ¿alguna vez tú le has hecho la guerra a alguna iglesia o algo por el estilo? nunca nunca me he apretado para eso ¿tú crees que si tú lo haces le faltaría a Dios? claro si yo lo hago yo sé de lo que digo que si yo lo hago le falto a Dios porque es que ¿cómo le digo? yo no puedo meterme con esta iglesia si esta iglesia no se mete conmigo si esta iglesia no se mete conmigo y aún metiéndose conmigo yo no me meto con ella ¿por qué razón tú no te metería con ella? no, porque ¿cómo le digo? porque si yo me apreto para esto para este tipo de cosas yo no le estoy faltando a los que están dentro de la iglesia si no le estoy faltando a Dios verdaderamente escuche preste atención como son las cosas que se mueven en el mundo espiritual porque hay gente que jóvenes que están subiendo ahora y gente que quieren hacer pacto con Satanás a cambio de dinero a cambio de muchísimas cosas pero tienen que saber que esos caminos no le convienen ojo con esto ¿tú crees que se te ha hecho difícil salir del entorno de la brujería? o sea tú soltarle eso voy a dejar de vergar con brujería soltarlo dejarlo todo atrás ¿se te ha hecho difícil salir de ahí? ¿tú lo has intentado? claro yo lo he intentado salir pero se me ha hecho un poco difícil en verdad porque son muchas pruebas y muchas ataduras escuche preste atención preste atención no es tan fácil él mismo confiesa con su boca no es tan fácil salir de ese ámbito pero todo aquel que viene a Cristo aún la Biblia tú sabía que aún la Biblia dice que al que el hijo del hombre os libertare seréis verdaderamente libre o sea para el hombre las cosas son imposibles pero para Dios todo lo es posible porque la Biblia dice que sus pensamientos son por encima de nuestros pensamientos y de una manera u otra Dios busca penetrar en la vida del hombre y cambiar su estilo de vida ¿entiendes? o sea para Dios no hay nada imposible hay gente que que verdaderamente visitan brujos visitan muchísimas muchísimas cosas ¿tú has visto alguna vez así una persona haciéndole maldad a otra? ¿qué tipo de maldad tú has visto en esa área que le hacen a otra persona sea porque lo vea lo vea mejor vestido sea porque lo vea prosperando más que esa persona ¿tú has visto que por causa de eso esa persona se llene de envidia de odio de celos de resentimiento y empiece a hacerle trabajo a otro nada más por eso por envidio tiranía claro eso ha pasado a mí mismo me ha pasado a mí mismo me ha pasado ¿cómo así? ¿cómo así? ¿qué te ha pasado? o sea en el mundo espiritual me pasó algo me pasó algo sobre que tuve un momento difícil aquí mismo en este en este mismo espacio donde yo me encuentro yo aquí tuve muchas cosas que yo pensé que yo no iba a salir que no iba a salir de eso pero verdaderamente cuando usted le pide a Dios y a lo que usted tiene después de Dios a lo que usted porta porque todo todo usted lo hace por un propósito y cuando usted le pide a Dios y a lo que usted tiene usted llega pero yo no pensé que yo iba a salir a flote en verdad que no tú sabes algo que si tú tú sientes que tú has salido a flote pero si tú le entregas tu vida a Dios o entra al evangelio y decide dejarle esa vida que tú llevas tú sabes que puedes salir a flote más rápido o sea tu estilo de vida puedes cambiar más rápido porque verdaderamente en el por el momento tú piensas que estás bien pero estás mal o sea todo lo que acarre en el momento si tú partes de esta tierra en este momento aún la condición que tú te encuentras va para un lugar de tormento tú sabes por qué porque aún la misma Biblia dice una palabra bien profunda y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte y una de las cosas la mayoría de personas dicen que ellos están bien y que ellos trabajan con Dios pero no trabajan con Dios ojo con esto y escuche bien todo aquel que brega con brujería que trabaja con eso que hace esos tipos de cosas si usted hace esos tipos de trabajo usted no trabaja con Dios ¿por qué? porque Dios no comparte su gloria con nadie esa es la primera y la otra es que la Biblia dice una palabra dice que no debemos hacer imagen aquí en la tierra de lo que hay en el cielo ahora una pregunta mía que te quiero hacer tú depositas tu confianza en un ¿quién creó esos cuadros que tú compraste? no porque en verdad es como yo todo el tiempo he dicho yo no creo en esos cuadros porque ahora perfecto tú no crees en esos cuadros pero ¿por qué tú lo tienes entonces? ahí tú lo tienes debajo de la mesa con velón prendido con todo eso si tú no creyeras tú no tuvieras eso ¿tú no crees? claro pero como le digo uno lo tiene porque como le digo como uno trabaja y uno está metido en el mundo espiritual y uno trabaja con personas que trabaja con clientes y así lo que en verdad lo que en verdad trabaja es la fe es la fe porque como le digo yo siempre he dicho que yo no creo en el cuadro porque es que el cuadro se rompe y se quema el cuadro se rompe y se quema entonces yo creo en lo que yo llevo dentro de mí yo creo en la fe porque si usted no tiene fe usted no llega escuche preste atención preste atención amado hay gente hay gente que están equivocados aquí hay gente que están equivocados aquí y yo creo que una de las cosas tú como ¿qué edad tú tienes? 24 atención él tiene la misma edad que yo 24 años una de las cosas que tú tienes que entender es que tú tienes que pensar en tu principio tú dijiste que duraste tres años en el evangelio tres años escuche yo tomé el atrevimiento por la confianza porque nos conocemos pero yo no comparto con 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 estos tipos de cosas porque no es que soy enemigo sino por lo que nosotros portamos y guerriamos en el mundo espiritual pero yo quiero que usted conozca lo que se mueve en esta área porque hay muchos cristianos que juegan ¿verdad? que juegan con estos tipos de cosas y verdaderamente en el mundo espiritual no se juega por eso hay personas que son respetadas porque saben lo que es guerriar y moverse en el mundo espiritual porque hay algo profundo que se mueve aquí todos sabemos cómo es que se vence a la tiniebla en este ámbito y yo quiero que usted preste atención porque hay muchas personas que están muy equivocados sabiendo y reconociendo que el único camino al Padre se llama Cristo ni el exorcismo ni la brujería ni nada eso por el estilo nada eso te salva ¿consciente si o no? claro era una persona que brega con todo tipo de esas cosas y él está consciente de que nada de eso salva él sabe que si ahora mismo él parte de esta tierra y pasa eso con él él sabe que se va a perder ¿por qué? porque él estuvo en el Evangelio una vez y él sabe él reconoce que tiene sus dones pero lo está usando en el lugar equivocado ¿no ha pensado tú poner esos dones que tú tienes en la mano de Dios ponerlo a funcionar en Dios a ver que Dios va a ser contigo claro porque uno lo piensa porque digamos porque por ejemplo hay muchas personas que te aborrecen muchas personas que tal vez no quieren saber de ti pero Dios te ama ¿por qué? porque Dios no te aborrece a ti Dios aborrece lo que tú haces ¿entiendes? no sé si me voy a entender lo que tú haces Dios lo aborrece pero Dios a ti te ama porque una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es la que piensa Dios o sea Dios la gente tal vez te ve como una persona que le sirve al diablo como una persona que está atado ahí pero la intención de Dios tal vez es guardando un momento oportuno para libertarte y sacarte de ese estilo de vida porque tú bienmente has reconocido que en el lugar que tú estás tú estás mal y que tú necesitas salir de ahí ¿me doy a entender? claro o sea lo único que tú necesitas es cambiar tu estilo de vida yo creo que los dones que tú tienes lo que tú sientes que tú dices que es un regalo de Dios Dios te lo dio pero no fue no es para que tú lo uses en el lugar equivocado es para que tú lo uses en la mano de Dios y cuando tú empieces a usar esos dones en la mano de Dios las cosas serán diferentes tal vez un tiempo tú tuviste en el evangelio y no no experimentaste tal vez esas cosas en el mundo espiritual por causa de que tal vez tú estabas muy joven ¿verdad? para tener esos conocimientos pero ahora mismo tú decides dejar el evangelio tú crees que los demonios te matarían o harían cualquier cosa si tú lo dejas lo abandona y suelta todo rompe todo y entra el evangelio ¿alguna vez ellos te han amenazado alguna vez? no, no, no no me han amenazado pero fue como yo le dije ahorita es mucha mucha la guerra mucha la batalla porque ay Dios o sea porque explícame porque o sea tú tienes que saber porque tú le sirves a ellos ¿verdad? ellos alguna vez te han amenazado algo por el estudio tú soltar eso decir no, ya yo no voy a trabajar más con eso yo le voy a servir a Dios tú no has pensado en tu mente tomar esa decisión y salir de ahí te amenazan algo hacen contigo ¿has conocido tú alguna historia de alguien que ha soltado eso y ellos han visitado su casa se le han hecho la guerra o algo por el estilo? no, porque como le digo como le dije ahorita no hay por qué ellos amenazan porque que en verdad el misterio como un niño el misterio lo maneja usted pero si usted se le va a manejar de ellos ellos van a hacer con usted lo que usted quiera lo que ellos quieran con usted pero como usted si usted es inteligente y usted sabe usted lo maneja a usted porque eso como un niño que usted lo va a manejar como usted quiera a su antojo pero si usted se deja manejar de ellos al antojo de que ellos quieran ellos van a hacer muchas cosas con usted ellos con usted van a hacer lo que ellos les den la gana y no es así para ti para ti la verdadera iglesia o sea la persona tú crees que la iglesia es católica tú como brujo tú como una persona que brega con eso de brujería y brega con idolatría tú crees que los católicos tienen a dios o todo lo que ellos están haciendo es para dios o es para la misma área para el que tú trabajas o sea me doy a entender los católicos tú sabes que ellos bregan con cuadros tienen su cuadro tienen sus cosas tú crees que ellos trabajan para la misma para el mismo personaje que tú trabajas porque porque ellos tienen sus cuadros dios no va con la idolatría tú estás consciente de eso tú crees que ellos están trabajando con satanás o están trabajando con dios solamente hay un solo dios no hay mucho dios porque si pero ok ok por ejemplo en la iglesia en la iglesia evangélica pentecostal nosotros no utilizamos esos tipos de cosas pero tú como una persona que brega con tus cosas y tú sabes lo que se mueve ahí ese tu área eso es lo que tú manejas tú sabes con quién tú estás trabajando con quién tú estás trabajando tú tienes que saber con quién tú trabajas con quién tú trabajas bueno yo como le dije ahorita yo no me considero que yo trabajo con él porque es que o sea tú no te consideras que tú trabajas con dios yo no yo me considero que yo trabajo con dios no me considero que trabajo con el diablo porque es que como le digo hay muchas personas que están en el mundo espiritual y no trabajan con el diablo como le dije ahorita hay muchas personas que están en el mundo espiritual y no trabajan con el diablo porque es que como le digo yo soy de la persona que yo he dicho que hay personas que tienen eso y tienen lo que tienen y lo usan pero no lo usan en el mundo de maldad o si no lo usan en el mundo de bondad perfecto pero si lo que tú tienes hay dos formas de tú utilizarlo una haciéndolo en el lugar correcto y otra haciéndolo en el lugar incorrecto ¿por qué tú tienes que hacerlo en el lugar incorrecto? me doy a entender ¿por qué tú tienes que trabajar con esa suciedad si tú puedes trabajar en un área limpia? ¿por qué? o sea si tú sabes que dios no va con cuadro no va con nada de eso ¿por qué entonces tú tienes que lo que tú tienes de dios lo que tú sientes que dios te dios ¿por qué tú tienes que utilizarlo en esa área específicamente y no viene a los pies de Cristo para que dios sea quien lo utilice? bueno como le dije ahorita para mí no es suciesta porque es que no lo uso en forma de suciesta para mí no lo es porque como le dije ahorita antes de yo entrar a ese altar lo primero que yo le pido permiso a dios antes de yo entrar si vamos a suponer ahora mismo me traen una gente que está en un estado que no lo cura médico que que ya eso no es de médico vamos a decir usted cree usted considera que yo lo puedo dejar ir así en el estado en que traen con esa persona aquí que usted me dice en eso no en realidad no no porque no lo puedo dejar ir así porque con eso es que tú brega con eso tú sabes que tú lo pones porque tú sabes con quién es que tú trabajas ¿me entiendes? ahora bien tú sabías que viene una persona endemoniada tú sabías que hay demonios que tú tal vez piensas que tú se los sacas pero tú no se los sacas ¿por qué usted cree que no se los saco? porque la biblia enseña que Satanás el reino de Satanás no está dividido o sea Satanás no puede echar fuera a Satanás o sea eso dice la escritura un reino dividido así no prevalece o sea todo lo que los demonios hacen es combinado y si verdaderamente el reino de la tiniebla está dividido no prevalece entonces lo que lo que yo veo aquí es que la gente está confundida en muchas cosas yo lo que simplemente te voy a dar un consejo yo sé que tal vez tú tienes mucho tiempo bregando con eso tú has sentido dejarlo pero nunca lo ha dejado tú has querido salir pero no puedes tú sientes que es una atadura tú sientes que es una guerra difícil pero lo que tú sientes que es imposible para ti para Dios todo lo es posible porque lo único lo único que te puede libertar de ese estilo de vida es Dios tú no has visto personas que han estado en las drogas y no han podido salir de la droga tú has visto personas que han estado en enfermedades y ningún médico se la ha podido quitar ni aún los brujos nada sino Dios y Dios lo ha curado hay una enfermedad que ni los brujos lo curan que es el SIDA y Dios es el único que la cura o sea la cura tuya no está sirviendo oye tal vez Dios tiene un plan contigo y un propósito de que en este momento yo le cogiera para hacerte preguntas y hablarte del Evangelio ¿tú te has sentado alguna vez con algún cristiano a hablar del Evangelio o así a debatir esta palabra? me has sentado pero no así entonces hay algo algo que tú tienes que ver desde un punto de vista es que lo que Dios lo que Dios tal vez tiene para ti es algo grande y mejor que la posición en la que tú estás o sea tal vez Dios quiera posicionarte en un lugar mejor y el propósito que Dios tiene contigo es grande porque el plan de Dios es sacarte de ese estilo de vida que tú estás que tú reconozcas que tú estás mal y sacarte de ahí y hacer cosas grandes contigo yo espero que en tu en tu transcurso de tu trayectoria en el momento que tú te sientes en tu habitación tú te pongas a pensar y analizar que tú crees cuál es el plan de Satanás para con tu vida y piensa en el plan que Dios te recuérdate en el momento que tú tuviste en el Evangelio en el momento que tú tuviste yendo a la iglesia en el momento que tú estuviste buscando de Dios cómo era tu vida y cómo es ahora que son dos cosas muy diferentes cómo se siente cuando tú estás en luz y cómo se siente cuando tú estás en tiniebla que tú sabes que el gozo del Evangelio es un gozo que verdaderamente nadie te lo quita porque proviene de Dios o sea todo lo que tú estás experimentando en el mundo es una paz momentánea tal vez por el momento tú pienses que estás bien pero estás mal y lo que y lo que hay consecuencia detrás de todo esto y Dios reservó este momento para decirte que Él te ama y que posiblemente tú sientas que como un lo veas como una entrevista normal pero el plan de Dios es perfecto y yo sé que si tú te sientas a analizar y te pones a pensar en el plan que Dios tiene contigo las cosas serán diferentes así que Dios bendiga a todos nuestros seguidores de Tierra de Profetas suscríbase a nuestro canal active la campanita de notificaciones para que vea todo nuestro contenido puede seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram Facebook y TikTok puede seguirnos estamos activos ahí y active la campanita para que le llegue YouTube le anuncie cada vez que subamos cada uno de nuestros contenidos espero que esta entrevista haya sido de gran edificación para su vida Dios te bendiga mi hermano y Dios te guarde por aceptarme esta invitación así que síganos suscríbase Dios te bendiga